Leonardo Silva Revisorio 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 Hola, buenos días. Jamás pensé que una actividad académica podía darnos la posibilidad a un grupo de personas de tener una aproximación a una experiencia sagrada. Fuimos invitados a una fiesta religiosa. Digo, fuimos invitados a pesar de que a nosotros se nos ocurrió. Pero esa ocurrencia tenía un trasfondo. Un alumno de la Escuela de Arte, Lancelot, que su familia pertenece al pueblo de Tignamar. Tiene ahí sus orígenes, en el altiplano chileno. Yéndose desde Arica, subiendo por un camino que serpentea en dirección al lago Chungará, un desvío a la derecha, y está en el pueblo, por ejemplo, de Belén. ¿Ustedes sabían que en Chile tenemos un Belén? ¿Nuestro Belén? Yo no sabía. Cuando conté en la facultad que yo me iba a Belén, me dijeron, qué buen viaje a Tierra Santa. Yo le dije, sí, es una Tierra Santa. Efectivamente, pude comprobarlo a la vuelta que es una Tierra Santa. En el trabajo artístico, uno se da cuenta, y es experiencia mía, y que he conversado con muchos otros artistas, que uno a veces tiene la posibilidad, no siempre, de encontrarse con asuntos que nos superan en la comprensión. Y uno dice, wow, parece que esto que he visto, esto que estoy tocando, es trascendente. Parece que esto de trabajar en arte nos da la posibilidad, como a todo ser humano, no es exclusivo de los artistas, de visualizar o tener experiencia en que uno dice, parece que aquí hay algo que está más allá de lo que yo puedo definir, de lo que yo puedo construir como un lenguaje, de lo que yo puedo imaginar. Y eso detona inmediatamente la idea de que estamos en contacto con una experiencia que nos conecta con el sentido profundo de nuestra existencia. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento de la vida esa experiencia. La diferencia es que a lo mejor los artistas nos adiestramos nuestros sentidos y los profesionalizamos para estar siempre disponibles y permeables a encontrarnos con no solo algo distinto, no solo algo que... una intuición que nos permita construir una imagen, expresar un sentimiento, una idea intelectual o simplemente transmitir una experiencia. Así fue como este grupo, Catalina Mansilla y cuatro alumnos, hoy día profesora del Instituto de Estética, y cuatro alumnos de la Escuela de Arte, Lancelot, Carlos, Josefina y Jordi, nos fuimos a la fiesta de San Santiago en Belén y a la fiesta de la Virgen de la Asunta en Tignamar. No les voy a contar todo lo que pasó, es una fiesta larga, hay miles de anécdotas. Sí, les voy a contar una. Fuimos recibidos en una casa. Al día siguiente en la mañana, uno de los hitos más importantes de esta celebración es la Calapurca. A todos los visitantes, que son la gran mayoría hijos de quienes nacieron en esos lugares y que vuelven cada año a festejar a la Virgen y a San Santiago, que son herederos de una tradición que viene de los pueblos originarios que habitaron esos lugares, que se pierden en la historia, ¿no? Ese día, al día siguiente en la mañana, cuando amanecimos, fuimos invitados a compartir con ellos. Cuando sirven la Calapurca, que, por decirlo fácil, es una especie de cazuela, pero preparada de una forma muy distinta, uno llega a un lugar donde están las mesas y a uno le sirven. A uno no le preguntan de dónde viene, a qué viene ni cómo se llama, no lo identifican como un turista o como un extranjero, no le preguntan si uno es vecino, simplemente uno se sienta y recibe un plato de comida y uno comparte con la comunidad. Un primer gesto de descolocación, de decir, acá hay algo extraño. Acá hay una comunidad, hay un alférez, una familia que se preocupa de organizar la fiesta y que durante todo el año trabaja, junta fondos y prepara la fiesta. Pero la fiesta es también un encuentro comunitario, es una vivencia profunda de cada una de las personas, pero que celebran el lugar, celebran ese paisaje increíble que es tremendamente elocuente de la experiencia de vida de esas personas. Esa posibilidad de acceder a esa generosidad, a un grupo de personas que muestra su corazón, que muestra el peso de una tradición que viene de generación en generación y que año tras año, con una devoción que les juro yo no había visto nunca en mi vida, y con una transparencia y con una libertad, que no pude sino pensar a esta experiencia deberían venir todos los alumnos de arte de la Escuela de Arte. Yo en ese tiempo era director. Esa fue la primera, podríamos decir, trascendencia en lo académico. Esta investigación, tenemos que ir a mirar, a observar, a sacar conclusiones. Primera intuición o certeza, esta debería ser una experiencia que deberíamos pasar todos. No solo los de la Escuela de Arte, también los de teatro y los de música, y a lo mejor, a lo mejor los habitantes de este país, deberíamos conocernos. Porque cuando hablamos de nuestro país, somos ignorantes de las tremendas fuentes de experiencia trascendente y de amor comunitario que hay en algunas localidades. Y pensaba inmediatamente en Santiago, en nuestra vida en esta tremenda ciudad, que tiene hermosas experiencias y que tiene también experiencias a veces traumáticas, o que a veces simplemente el día a día nos cierran los ojos y no nos permite ver, no nos permite ver. Y el poder tener acceso a esas experiencias donde hay una comunidad, donde hay personas que están mostrando su vida, porque la devoción de ellos es de vida, no es de un momento. Ellos preparan todos los años y cada año el llegar a ese lugar, a ese momento y el dedicarle su vida a la Virgen o al Patrono, porque en esa fiesta se encuentra sentido. Hoy día uno de los principales dolores de nuestra sociedad contemporánea es sin duda la falta de sentido, es sin duda la pérdida del norte. Hoy día les puedo decir que mi experiencia es que gracias a que el Espíritu Santo sopla donde menos nos imaginamos, tenemos la posibilidad de encontrarnos con experiencias que nos conectan con lo sagrado y nos dan una esperanza de que podemos ser semilla en un mundo que a veces nos niega la posibilidad de tener los ojos abiertos. Muchas gracias. 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 Gracias.